Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. A primera vista, podría parecer un simple cambio de palabras. Sin embargo, esto va más allá. Se trata de un cambio de visión y de paradigma. El término digna y decorosa es más un juicio de valor. Para cada persona puede interpretarse de manera diferente lo que es digno y lo que es decoroso. En cambio, el término vivienda adecuada es un concepto que tiene todo un respaldo teórico enriquecido por los organismos internacionales. Los siete elementos que deben componer una vivienda adecuada de acuerdo a ONU Habitat son los indicadores que permitirán medir de una manera más efectiva lo que es una vivienda de calidad. Con esta reforma daremos un paso más para fortalecer y garantizar el pleno ejercicio de este derecho humano. Al mismo tiempo, cumpliremos con la observación del Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México desde 1981. Para nunca perder de vista el enfoque humanístico. Quiero felicitar a la Sedato, a Conavi, a Infonavid y a Joviste porque han hecho una gran labor como sector para apoyar de forma directa a la gente para que puedan tener un patrimonio propio y con el que se sientan seguros y satisfechos. Pero, como diputada federal por Morena y como representante de mi querido Estado de Durango, estoy totalmente comprometida a contribuir, a mejorar la calidad de vida de la gente. Y estoy convencida de que esta reforma constitucional será una aportación muy significativa para ello. Estaré pendiente del seguimiento de las mesas para tomar los aportes necesarios que contribuyan a esta propuesta. Muchísimas gracias y mucho éxito en este Parlamento Abierto del día de hoy.